hola hola amigas espero esten bien donde quiera que estén hoy vamos a hacer una rica agua de espinaca con pepino y limón ya espreme aquí el limón nomás que me salió bien poquito y vamos a ocupar azúcar también morena ya saben que a mí me gusta solamente morena bueno vamos a moler todo y ahorita continuamos vamos a moler los pepinos con las espinacas una tacita de espinacas y vamos a ponerle azúcar al gusto y nos va a quedar nuestra rica y deliciosa azúcar morena recuerden a mí no me gusta de la otra la blanca solo morena vamos a ponerle agua y vamos a moler también vamos a ponerle limón para que dé más sabor y se penetre bien el jugo y vamos a ponerle también poquita chía al agua al gusto miren ya saben los beneficios de la de las espinacas eso tiene vitamina A es para la vista antioxidante ácido fólico circulación de la sangre esteñimiento para el corazón y los tumores contiene mucha fibra así que vamos a tomar agua de espinacas amiguita con chía y limón vamos a molerla miren amiguitas que rica nuestra agüita espero y me den like se suscriban comenten compartan y recuerden que la llevo en el corazón bye bye